bueno amigos acá estamos continuando no pues ahí está canche este luchando ahí con la carne huele rico ya el humo si no me bañe por eso que huele así todavía si pues ahí va a estar la nueve integrante ella es la que va a estar así eso hay que hacerlo por un lado porque si no se va a hacer muy tostado yo pues si lo he hecho cuando le he trabajado así cuando ya está la señora me ha dicho cuando ya está hay que hacer un helado y si ya están ya porque si no se va a hacer muy tostado se le va el sabor va así pues a ver lo que hacemos nosotros nosotros miramos que ya está lo sacamos lo echamos en una olla y nosotros nosotros yo le dejamos la olla y de ahí lo empezamos a ir a echar y una vez comiendo ajá si mismo van comiendo los pedazos una vez está bueno la mala rosa no pues no pues está la nueva integrante carolina es la que nos está enseñando verdad un poco de lo que ella sabe este es el inicio va es el inicio va yo quiero cocinar pero como en cada casa cocina diferente si es cierto yo a mi casa cocino diferente y es cierto ustedes cocinan diferente ajá yo creo que ella ha trabajado en casa también yo he trabajado mas que todo siempre cocina ajá siempre ha estado trabajando pero en casa ajá cierto en casa no me mantengo yo porque estoy acostumbrado mas a trabajar en casa a ella le gusta mas trabajar si pues no pues eso está bueno verdad eh yo creo que aqui aqui ella va va a prender de nosotros y nosotros de ella si eso ajá este se jodio jajá la carne mueve como el huevo el chello enrollado este se jodio jajá y no la habia extendido todavía si pues hay que extenderlo bien y echarlo vamos a guardar el chippo para Rosi mirá ah cierto, ahi esta eh, el mentado ellos pueden decir, lo esta agarrando con la mano pero ya me lave ya, ya pues siempre cuando cocinamos siempre llevamos la mano si todos, antes de empezar a cocinar todos nos lavamos la mano es cierto, es muy cierto pues ahi esta ahorita pues el lenito esta limpiando lo que es el cebollin verdad para echarle un poquito de aceite y con cebollin para ponerlo ahí en la pastilla ah vale pues, luego se va a hacer lo que es el tomate ya por de ultimo se va a hacer el codito verdad ajá, por de ultimo se va a hacer el guacamole ah si cierto, porque se pone negro verdad ajá, es que el aguacate por eso agarra un guachipú para acá no quina va ajá ahí déjalo es que eso comer la pura grasa agarra juego gotea y como que fuera gas ajá si es cierto como le dices canche como le dices canche bueno, este gotea ah si ajá bueno pues vamos a pausar un rato el video y vamos a continuar vamos a continuar bueno pues continuamos por acá en el mismo video en el mismo canal si, mi bella guatemala se llama ajá, cierto jajaja después de comer corte comercial volvimos ajá al cebollín al cebollín y por acá Carolina pues estaba ahí con lo que es la carne y ya están asando lo que es el tomate pues entre todos nos están apoyando ahí va canche ahí reviviendo lo que son las brasas ajá para que no se mueran si, si no es que se mueran las brasas si ajá ajá se apagan pues pues ahí está ahorita le van a echar al cebollín ajá boluca venido se va a quemar un chipú para la rosa ajá ajá ya se quemó boluca ya no hay esperanza para el chipú para la rosa ajá bueno pues ahí está pues ahorita le vas a echar a Elena si ahorita le vas a echar ahí en la brasa el cebollín ajá el cebollín calidad de eso ah si más cuando están bien suavecitos y doraditos si pero si comen cebolla bueno yo si si comen cebolla ajá yo si no como cebolla no no le gusta a mí no me gusta la cebolla ajá no pues es lo importante que sea sincero verdad canche ajá y como hemos dicho siempre que al gusto de cada quien si ajá lo que le gusta pues está bien ajá a mí me gusta la echarle frijoles echarle cebolla al los frijoles o así que le de sabor ajá a mí me gusta que le echan ajo y cebolla ajá con el frijol ajá a mí sí a mí sí con ajo si no cocinamos nosotros no pero ¿sabe por qué? pero a mí sí me gusta el ajo la cebolla y el ajo es bueno para el estómago ajá también el ajo y la cebolla así le gusta sí buenísimo está bueno pues yo creo que vamos a pausar un rato este video por acá ajá corte exactamente bueno pues acá continuamos amigos así que ya casi va casi va quedando todo ya ahorita solo estamos haciendo lo que es el guacamole y hacer lo que echarle así la verdura en el codito ajá y la mayonesa también el aguacate está duro no le entra el cuchillo sí va es por el cascarón sí mira ese salió el negro ajá acá el aguacate todo va a hacer va el guacamole todo también está haciendo lo que es el guacamole ajá Boris está echando lo que es el el cilantro y la cebolla al chismolito al chismolito miren así me va quedando miren ajá y también yo voy a echar las verduras en el codito ajá y la mayonesa eso caro no llega está la mayonesa ahí está ya veo caro ya no se chivea ahí de calidad poco a poco sí poco a poco ahí ajá eso ajá miren esta vez carolina está echándole lo que es las verduras pues lo que era que era chile dulce chile dulce lapio y la cebolla ajá y lo que la mayonesa que le van a agregar también va ajá ajá hasta ahorita así hicimos eso porque no lo hicimos yo cuando estaba naciendo la carne porque como eso la mayonesa se pone feo sí igual el guacamole si lo hacen luego se pone negro se pone negro mejor lo hacemos el codito y el guacamole lo dejamos de último sí 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 eso ahí está el bol ya le echó lo que es el cilindro y la cebolla ahí está dios un chirmolito eso eso y la carola ahí nos echó lo que es la verdura me llega cuñada eso cuñada está bueno si luego solo me río dice carne si solo me río los pinta y cancha ya está ya está la carne la carne mira Lucas ya se tiene ya puchica Lucas oye seguridad vos ah sí de seguridad te lo estás tirando ah anda el micrófono ahí oculto mira ah el micrófono oculto por si pasa algo eso tranquilo vamos a ver como quedó la carne Lucas pues quedó bien asada está su chipú chipú el arroz y el famoso chipú chipú para el arroz y lo que es la carne miren ustedes y el cebollén como no está rosa mejor yo me voy a comer el chipú ya te cancha ajá te voy a comer el chipú ajá yo pensé que lo iba a guardar a la rosa ajá pero si lo va a guardar se pone si se pone se pone como que se le sale toda la grasa que tiene ajá ajá igual guacamole si lo deja pues más tarde se pone negro todo ajá tomamos aquí le vamos a dejar los si para noe para rosy también si es para los que no están presentes esto ya tiene todo ya si eso vamos a esto lo que le hace falta es la sal ah la sal si es la sal ah sal le falta ah si está bueno entonces le falta echarle la sal si y aquí el guacamole también es echar cebolla y sal cebolla y sal y limón pues sabes si hay limón vamos a buscar al farco ah si es cierto ajá con un toque de limoncito si de cada vez y pues aquí se van a echar lo que es doradas las tortillas ajá los que quieren las tortillas doradas también por favor eso ajá está bueno ustedes y a este también se le va a echar sal o no al cuadrito no ese ya está el sabor ya en lo que ya le echaron ya ah ya un poquito de consomé y mire cuando estaba friñendo ah entonces quedó bonito entonces ya ya casi está preparado todo entonces ya solo falta algo no se han dado cuenta que falta la coca no aparte de eso falta algo no se han dado cuenta falta que tengan hambre ah si de hambre ya va ya va entonces si ya tenemos todo ya entonces ya preparado si Lucas ya viene hambre porque de que rato estaba de decir ya ya está la comida no y se dio cuenta que estaba va a decir a echar la carne y va a comerlo no ese Lucas amo como no está su señora esposa dice el como como me gusta el calor el vapor te gusta el vapor si a Lucas le gustan los calientes te hace falta que seas caliente fíjate ay será yo digo ya que dices que la noche siente frío ay dios Lucas ajá estás jodido será en la noche calor pero vos en la noche calor sentido frío no sé que nada a ver yo lo siento me iba a la coca va todo es así para allá me estiro en la cama y la chamarra hijuela aunque yo me duerma suficiente eso vaya entonces vamos a dejar este video por acá y continuamos con el siguiente amigos y bendijanos a todos adiós adiós chepe